En la edición de este viernes 13 de mayo de este año 2022, el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, antes de continuar esta ronda de comentarios, actualizamos la información de la Armada Dominicana, que junto al servicio de guardacostas de los Estados Unidos ha estado haciendo los operativos de rescate de una embarcación que cerca de la isla, de una de las islitas que está al norte de Puerto Rico, habría naufragado. Se habla de 36 personas, donde ya 8, 8 se han ratificado, murieron, perecieron, es decir, se recuperaron 8 cadáveres, hay 4 personas que van a recibir atención médica y bueno, hay diferentes situaciones en ese grupo de rescatados. Así que actualizamos esa información sobre este naufragio que ocurrió el jueves, el día de ayer 12 de mayo. Es el momento de presentar, saludar, dar los buenos días a nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, José Luis, en este viernes 13 de mayo, pues saludamos como cada mañana a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez, y con ellos pues a todo ese equipo que está ahí detrás, pero que hacen un trabajo impresionante en la parte técnica y de producción para que el país cada día sintonice con este gobierno de la mañana. Mi abrazo para don Álvaro Alvelo Hijo, mi querido don Álvaro, deseándole una pronta recuperación, tenerlo aquí lo antes posible, a mis compañeros y compañeras aquí en cabina, al país que cada día nos dispensa su sintonía desde que amanece hasta que anochece, porque hay que decirlo, José Luis, aquí el país que escucha la Zeta sintoniza a las 5 de la mañana y apaga su radio a las 10 de la noche cuando se va a dormir. Es el caso de que quitaron el botón para no mover el diálogo de alguna manera. Esa es la realidad. Miren, señores, han salido algunas informaciones. Perdón, un empresario amigo de Moca te manda a decir que le mande un abrazo a Moca, porque Moca, escucha la Zeta porque es la Zeta, pero escucha la Zeta porque también, porque tú estás aquí. Así que le mande un cariño a Moca. Sí, sí, sí. Y me dijo Moca, no dice que la provincia. No, no, Moca, bueno, pues también, por supuesto. Los mocanos saben que yo soy de ellos y que tienen aquí a su vocera oficial y nada más y nada menos que aquí en la Zeta. Un abrazo para ese pueblo trabajador, heroico, que pues cada día construye desde sus diferentes ámbitos de producción un mejor país. Decía que en las últimas horas han salido varias informaciones que tienen que ver con los casos que ocuparon la atención del país en las últimas semanas, que de la muerte de los tres jóvenes que pues perecieron bajo la custodia de la Policía Nacional. El fiscal de Santiago, por ejemplo, el magistrado Bonilla, pues confirma que de acuerdo a los resultados del Inasif, el barbero que murió pues fue por, como resultado de los golpes que recibió. No así, por ejemplo, da cuenta los resultados del Inasif con el caso del joven custodio de Ocoa, donde establece ese informe que los golpes que tenía, que presentaba en su cuerpo, no le ocasionaron la muerte en virtud de que los mismos eran superficiales y por lo tanto no afectaron órganos vitales que le pudieran haber generado la muerte. En este mismo contexto, hemos recibido la información de que el próximo lunes el defensor del pueblo, el doctor Pablo Ulloa, va a dar informaciones de lo que fueron los resultados de la investigación que llevó a cabo el defensor del pueblo. Todos recordarán que Pablo Ulloa se trasladó a Santiago y creo que duró ahí un par de días trabajando porque la ley, la ley le da ese mandato. No es que él está actuando fuera de la ley, porque muchos pensarán, bueno, pero vamos a tener dos investigaciones paralelas, la del Ministerio Público y la del Defensor del Pueblo. Bueno, digamos que si la ley le otorga ese mandato a esa institución que es garante de los derechos de los ciudadanos frente al poder público, bueno, pues pienso que esas investigaciones que hizo el defensor del pueblo en el marco de esas atribuciones constitucionales pudieran pues dar resultados interesantes que pudieran incluso a las propias autoridades servir para contrastar las, digamos que los resultados o las evidencias recabadas por el propio Ministerio Público. Y pienso que van a ayudar porque aquí de lo que se trata es de que la población quiere saber a ciencias ciertas sin ningún resquicio de dudas qué fue lo que pasó. Yo pienso que es una aspiración legítima, una aspiración legítima que tiene la población en ese sentido. Y pienso que también para las autoridades es un gran reto lograr eso. Sí, lograr que cuando ya de manera definitiva se presenten esos resultados y se lleven ante los tribunales pues que la población quede convencida de que real y efectivamente no hay nada que ocultar, de que todo corresponde a la verdad. Y pienso que, bueno, vamos a esperar, es importante ver qué tiene que decir el defensor del pueblo en ese sentido. Está convocando a los medios de comunicación para el próximo lunes. Y bueno, pues ahí se, él ofrecerá los datos de los resultados, de todo aquello que investigó. Y entonces pues veremos si estos pasarán a mano del Ministerio Público. ¿Qué va, qué es lo que va, en qué se va, digamos que cuál va a ser el desenlace final de estos resultados en procura de que, como decía al principio, pues se lleve un proceso totalmente transparente? Por ejemplo, sí, los resultados del Inasif con respecto al joven custodio dan como resultado que esos golpes no le pudieron ocasionar la muerte a ese joven. Bueno, pues hay que aceptarlo, porque las instituciones como el Inasif, como el Ministerio Público y otras instituciones públicas, tienen precisamente fe pública. Y a menos que usted no tenga otros datos con igual peso para desmentir o contrastar aquello que está diciendo la autoridad que sí está revestida de, pues, esa legitimidad y de ese... Alguien dijo una vez que los muertos hablan. Y la manera en que los muertos hablan es cuando se hace ese examen forense. Y el examen forense dice exactamente cuáles fueron las causas de la muerte. Así es. Y ahí el muerto dice de que murió. Así es. A través del examen forense. Y ese examen forense dice que en el caso del joven custodio no fue a causa de golpes. Porque los golpes que recibió, los golpes que se pudieron analizar desde ese tamiz forense, dicen que eran superficiales, que no pudieron haberle ocasionado la muerte porque no afectaron órganos vitales en el cuerpo del joven custodio. Bueno, pues, de igual manera, la necropsia practicada, por ejemplo, al de Santiago, dice todo lo contrario. Dice que sí. Que los golpes que recibió el barbero, pues, sí le ocasionaron la muerte. Y explica la razón. Entonces, es un asunto de que tampoco podemos estar en una posición de que en un caso sí creemos y que en otro caso no creemos. Tenemos que darle, pues, como decía, credibilidad a ambos, a ambas experticias. ¿Por qué? Porque ambas fueron emanadas por el mismo organismo, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y vamos a esperar el lunes, que dicen las investigaciones que hizo el defensor del pueblo, como decía, parece que son informaciones importantes porque está convocando a los medios de comunicación para darlo a conocer. Y, bueno, entre más informaciones se tengan, pues, esto servirá para que el Ministerio Público pueda hacer mejor su trabajo. Con respecto a la información que vimos hoy, de que el alcalde del Distrito Municipal de Palmarejo, el municipio de Los Alcarrizos, José Lin Valdés Mora, fue apresado por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental y del Ministerio de Medio Ambiente por la tala de 230 árboles de distintas especies, entre ellas 315 de caoba hondureña, 5 de caoba criolla, 2 de mangos, 2 de palma real y 6 de ceibas. Señores, la información que tenemos es que este alcalde del Distrito Municipal de Palmarejo, del municipio de Los Alcarrizos, José Lin Valdés Mora, tuvo la brillante idea, mi querido José Luis, de talar todos estos árboles que le costaron al Ministerio de Medio Ambiente hace decenas de años forestar porque estaban todos sembrados en diferentes afluentes del río Isabela, de afluentes que alimentan al río Isabela en ese sector que comienza ahí en Palmarejos, que eso pertenece a Los Alcarrizos. Bueno, pues hace varios años, décadas, que desde el Ministerio de Medio Ambiente se vienen reforestando esos afluentes, esas áreas, esos lugares donde nacen, estos afluentes que finalmente pues llegan al río, alimentan de agua al río Isabela y de repente llega este alcalde con la brillante idea de que él va a hacer un parque ahí. Él va a hacer un parque y sencillamente comienza a talar estos árboles que costaron años para tenerlos ya. Yo solo voy a agregar a esa narración, a ese solemne, bueno, aquello que tú estás describiendo. Mira, las políticas públicas, todas, 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 admiten un espacio de creatividad, un espacio de diseño y un espacio de intentar sentar algún precedente. Y caramba, este país cuenta con arquitectos, urbanistas, que tienen los conocimientos para ayudar. Si un alcalde lo pide, lo paga, lo convoca. Es más, conozco gente que solo con convocarlo lo haría de Mil Amores. Por ejemplo, ¿usted quiere hacer un parque? Bueno, existen diferentes modelos de parque. El parque no es siempre esa plataforma de hormigón con adoquines, que está acostumbrada, con bancos de granito que la gente está acostumbrada a ver. Se puede hacer un parque solamente de senderos que respete bastante la presencia de esa arboleda, de esos árboles fuertes, firmes, que tienen raíces bien profundas. Usted puede hacer un parque especialmente pensado en aprovechar la sombra, la frondosidad, hasta las frutas de esos árboles. Entonces, es un tema también de que a veces se hace política simplemente desde una visión de cómo se hacen las cosas. Si ese individuo a lo mejor se topaba con que había 11, 12 modelos distintos de parque, desde los más lesivos, los menos lesivos, los de mayor intervención, menos intervención, posiblemente conservado a gran parte de la arboleda y podía ser un parque. Pero yo te pregunto, José Luis, una persona que logre llegar a un puesto por elección popular de una comunidad como es la alcaldía de un municipio o de un distrito municipal, ¿se supone que conoce su territorio? Digo yo, porque yo no puedo candidatearme alcalde de Higüey, yo no conozco las intríngules de Higüey, las necesidades, las características del territorio de Higüey, pero si usted se presenta como candidato alcalde por Palmarejo, por el distrito municipal de Palmarejo, se supone que usted conoce su territorio, su comunidad, que además es una comunidad pequeña. Entonces, usted no sabe lo que significa ese parque que está ahí, lo que ha costado para el Ministerio de Medio Ambiente tener esos árboles a ese nivel y por qué además esos árboles están ahí, que responden a una política de reforestación y por qué se reforestó esa área, cuál es el impacto que tiene para usted entonces venir con la brillante idea de talar y tumbar todos esos árboles. Así que muy bien por el Ministerio de Medio Ambiente que llevara a la acción de la justicia a este alcalde que no tiene la más mínima idea de cuáles son sus responsabilidades y compromisos con esa comunidad que le votó. ¡Llévatelo, cundo! ¡Suscríbete al canal!